El hijo de Dr. Wagner que no se va a estar presentando, le enviamos un saludo. Y nos vamos a la nueva empresa de Keiji Muto, la que es conocida como WrestleOne. El hijo del Pantera estuvo en esta función en el Coraco en Hall en contra de Daiki Inaba. Sí, gran combate y gran estilo el que está adquiriendo el hijo del Pantera allá en Japón ya mucho tiempo. Allá aprendiendo y desarrollando su carrera como profesional. Lo del hijo de Wagner es porque está lesionado. Así es. Es una lesión, entonces no se va a poder presentar este viernes en el lienzo, chavo. En la arena Coliseo le enviamos un abrazo al hijo de Dr. Wagner. Se lanzaba el hijo del Pantera, así sobrinaba la patada sobre la espalda, buscaba el castigo por encima. Aquí aprovechaba Daiki Inaba para tratar de llevárselo al hijo del Pantera, pero iba a reaccionar primero con esta manera de atraparlo con las tijeras invertidas. Después buscaba llevárselo al toque de espalda con la casita, la patada sobre el rostro, el castigo. Así caía la cabeza Daiki Inaba y el mortal hacia el frente. La victoria se la llevó el hijo del Pantera, que tiene un reto muy importante, porque estará exponiendo su máscara, máscara contra caballera, en contra de Masada. Esto en Wrestling New Classics el 31 de octubre. Qué interesante y qué bien se ve el hijo del Pantera, de verdad que adquiriendo un nivel estupendo. Y en el Estadio Green Cross...